¿Qué es la Iglesia de César? Avanzamos con la Iglesia de César en estos especiales de Davar, en este tiempo de Adviento y Navidad. Hoy quiero compartir con ustedes un texto bíblico representativo para el tiempo de Navidad. ¿Qué es la Iglesia de César? Hoy quiero, para iluminar el tiempo de Navidad, que compartamos juntos una reflexión en torno a un texto que me parece representativo de Navidad. Isaías 40, del 1 al 11. ¿Se tienen allí la forma de ubicar sus Biblias en casa? Tomen sus Biblias, abran en Isaías capítulo 40, del 1 al 11. Voy a leer el texto. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama. En el desierto, abrid caminos a Yahvé, trazada en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso llano y las cuestas se aplanen. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Una voz dice, grita. Y digo, ¿qué he de gritar? Toda carne y hierba y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba en cuanto le dé el viento de Yahvé. Pues cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo. Dí a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Ahí viene el Señor Yahvé con poder y su brazo los juzga todo. Ved que su salario le acompaña y su paga le precede. Como pastor pastorea su rebaño, recogen brazos a los corderitos, en el seno los lleva y trata con cuidado a las ovejas recién paridas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto del profeta Isaías es muy retomado en este tiempo santo de Adviento y Navidad. Porque como anuncio del Antiguo Testamento, va a tener su pleno cumplimiento en el nacimiento del Hijo de Dios. Aparece acá ese lugar que habíamos hablado en una entrega anterior. Un agua clama en el desierto. Ese lugar de enamoramiento. Vienen todas esas órdenes que el Señor da. Básicamente es retomado en el Evangelio según San Mateo, el mismo texto de Isaías, donde Juan el Bautista, parafraseando a Isaías, nos va a hacer cuatro grandes recomendaciones, órdenes o consejos. Primera, bajar los montes. Cuando hacemos este proceso de Adviento y Navidad, tenemos que revisar qué montañas interiores tenemos que impiden el acceso de Dios a nuestra vida. Regularmente el orgullo, la prepotencia, los pecados, la indiferencia. Nadie puede celebrar Navidad si no ha derrumbado y rebajado esas montañas en su interior. Hay que reducirlas, hay que vencerlas, para que tenga sentido en verdad celebrar la Navidad en el Señor. El segundo consejo que brota de Isaías y del Evangelio de San Mateo en la voz de Juan el Bautista es enderecen los senderos. Es un llamado para querer hacer siempre el bien y solo el bien, para querer hacer siempre la voluntad de Dios, para no desviarse ni a derecha ni a izquierda, que el camino sea recto. La rectitud de vida y la rectitud de corazón es la que premia el Señor. Y por eso no nos podemos dar permisos o hacer paréntesis en la práctica del bien, que siempre sea un comportamiento recto. Y eso es típico de la preparación para dejar que Jesús nazca en nuestro corazón. El tercer consejo es este. Aplanen los caminos abruptos o los caminos escabrosos. En cierto momento las piedras hieren los pies del caminante, hacen más torpe el caminar, se pueden tropezar. Es la necesidad de que nosotros revisemos qué tanto hemos obstaculizado a nuestros hermanos en su acceso para llegar al Señor. Si hemos ido piedra en el zapato para algunos, si hemos impedido que otros lleguen hasta el Señor. Y si es el caso, pues quitar esos obstáculos para que la gente pueda llegar al Señor. Y a veces impedimos que lleguen por nuestra actitud, porque escandalizamos, porque nos irritamos, porque no somos comprensivos. Y por eso esa realidad de hacer los caminos más planos, no tan abruptos, sino planos y llanos, pues es necesario que los pensemos y los practiquemos. Y el cuarto gran consejo, orden o recomendación que da Juan el Bautista hablando de esas ideas es llenen toda onda o nada, llenen todo lo vacío. A veces no es suficiente con derrumbar el mal. A veces tenemos vacíos de práctica de bien. Y esos vacíos hay que llenarlos porque es lo que traemos a presentarle al Señor. Una de las figuras interesantísimas del pesebre y del tiempo de Navidad es la actitud de los sabios de Oriente. Cuando ustedes y yo vamos al Señor, regularmente vamos a pedirle, a exprimirle, a sacarle lo que podamos. Los sabios de Oriente no. Ellos fueron a adorar y a llevarle regalos al niño. Y yo qué le puedo regalar al Señor. Muchas cosas que le agradan a Él. Perdón, servicio, entrega, generosidad. Por eso es que hay uno de esos vacíos de práctica de buenas obras para que el acceso al Señor pueda realizarse. Ahora bien, en esas cuatro semanas de Adviento que vamos a recorrer, cada una de esas semanas nos hace una invitación diferente. La primera semana de Adviento nos hace una invitación a la vigilancia. Vigilancia significa despertar. Despertar del sueño. A veces estamos dormidos en nuestra tarea y en nuestra misión. Eso es vigilar. Vigilar o velar significa acoger el perdón que Él nos trae. La reconciliación a la cual nos invita. Velar o vigilar significa optar por Cristo. Frente a las ofertas que el mundo nos hace, que mi opción sea siempre por Dios y solo por Dios. La segunda semana de Adviento nos va a invitar a pensar en el juicio del Señor que es la segunda venida. Por eso también se llama Adviento, por la segunda venida que esperamos. Cuando Él venga y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará la tierra madura, encontrará nuestro corazón bien dispuesto. Y por eso nuestra fe y nuestro seguimiento del Señor no puede estar centrado en el miedo al juicio, sino en la alegría de ir a su encuentro cuando nos encuentra realizando lo que teníamos que hacer. Ese juicio que viene el Señor tiene que temerlo aquel que no ha hecho las cosas bien, ha sido perezoso y holgazán. Pero aquel que se ha esforzado, que ha abierto el corazón a la fe, dice el Evangelio de San Juan, el que cree no incurrirá en juicio. Porque creer para San Juan es imitar al Señor. Quien se ha esforzado por imitar al Señor no tiene nada que temer al juicio porque esa luz vendrá para iluminar el camino y llevarlo a la salvación. La tercera semana del viento nos va a invitar a la alegría cristiana, por eso es llamado el Domingo del Gaudete o el Domingo del Gocio y de la Alegría. ¿Por qué nos alegramos? Por la venida del Señor. Todo nacimiento de un niño en una casa llena de alegría y de sonrisas, mucho más del Hijo de Dios que no solamente viene para aumentar el número del hogar, sino que su nacimiento inaugura la obra de la salvación definitiva. Por eso que nada ni nadie nos arrebate el gozo, que no confundamos el gozo con el jolgorio de unos tragos y de unas comidas típicas. Está por encima de todo eso el gozo y la alegría de la Navidad porque es estar esperanzados en Dios. Así fue el saludo del Ángel a María, alégrate María, frente a un pueblo judío que venía entristecido, agobiado por sus pecados y por sus debilidades. Finalmente, la última semana de Navidad nos va a invitar después del 16, lo que llamamos el tiempo de novenas, a disponer el corazón para la cercanía del nacimiento del Hijo de Dios. Estaremos allí meditando el cántico de Zacarías, el Benedictus, el cántico de María, el Magnificat, donde se gozan en el Señor por el nacimiento del Mesías y Salvador. Hace unos años un autor decía tristemente hemos celebrado muchas Navidades sin Jesús. Sonaba raro, pero es así. En la Navidad la gente regresa, se reúne, pero no solamente por el hecho de estar reunidos, hemos celebrado Navidad. La Navidad se celebra cuando dejamos que sea el Señor el centro, que María haya iluminado y congregado. Y por eso quiero terminar con una de las prácticas que es muy común en nuestro eje cafetero y en Colombia como son los tradicionales alumbrados. Si uno le pregunta a la gente qué celebramos el 7 y el 8 de diciembre y muchos dicen ah, padre, el Día de las Velitas, ese día no existe. Celebramos ese día de la Inmaculada Concepción. Cuando se definió ese dogma, el Papa de turno le dijo a los católicos del mundo entero enciendan en sus ventanas una luz porque van a ser una nueva verdad de fe. Y era la verdad de fe que María fue concebida sin pecado original, inmaculada, sin pecado original. Cuando yo hago un alumbrado en casa estoy haciendo esa profesión de fe porque María fue elegida para ser la madre del Señor, nació sin pecado original con el cual todos nacemos y por eso encendemos nuestros alumbrados. Por eso no todo alumbrado es cristiano. En muchos alumbrados la gente comienza a prender las velas, a comer y a beber y terminan haciendo recocha con las velas en medio de la borrachera. Eso no es un alumbrado cristiano. Un alumbrado cristiano es que mientras se encienden las velas haya una imagen de la Virgen en el centro donde puedan congregarse a rezar el rosario y después de eso pues que hagan el resto. Pero así nació el alumbrado como un signo de fe. Por eso no permitamos que las tradiciones populares nos arrebaten la tradición con mayúscula que es el eco de estas verdades de fe. ¡Suscríbete al canal!